Buenos días, mi nombre es Italia Garza y hoy les voy a hablar sobre el arquitecto Rogelio Salmona y más específicamente de su proyecto Las Torres del Parque, el cual está ubicado en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Para darles como una breve historia sobre quién fue Rogelio Salmona, él fue caracterizado por transformar lo que sería el país con sus diferentes torres y estructuras a base de una materialidad bastante característica que sería el tabique aparente. Es el primer latinoamericano en recibir una medalla Álvaro Alto y pues es considerado el mejor arquitecto colombiano de todos los tiempos. En específico, este proyecto, su concepto es básicamente lo que sería una arquitectura abierta que integra el mismo con diferentes puntos icónicos, importantes de la ciudad y pues obviamente de lo que sería ese sector en el que está ubicado. De esta forma lo integra con lo que sería la Plaza de Toros y con el objetivo de tener una recuperación de lo que sería la calle contigua del Parque de la Independencia. Y la convierte en un jardín pedatonal a partir de escaleras y rampas que unidas forman un conjunto residencial y pues el parque estableciendo como una transición generosa y armónica pública junto con el espacio privado. Como tal, hablando ya de su estructura, posee tres tipos de estructura para este sistema portante, que serían los kaisons como sistema básico y de cimentación, que se asientan sobre lo que sería un manto rocoso y pues se encuentran a 30 metros de profundidad. A partir de este surgen ciertas pantallas de hormigón que cuyas, digamos por decirlo así, en la parte más profunda tienen un espesor de alrededor de 50 centímetros. Estas pantallas se conectan así mismo con lo que serían las plataformas, que lo que hacen es brindar una mejor y mayor estabilidad y funcionalidad al proyecto. Aquí mismo en estas primeras plataformas se encuentran lo que serían toda la parte de los parqueaderos y en la zona de la derecha vemos como unos gráficos de los mismos. Y ya entrándonos un poco más en la parte simbólica, vemos como Salmona realiza una analogía entre lo que sería el medio ambiente y esta presencia topográfica tan marcada como lo que serían los cerros y el paisaje natural que se encuentran alrededor del proyecto y lo hace formar parte del mismo, adecuando la obra a todo lo que sería esta carga conceptual, teniendo como cierto espacio y pues digamos como transformando, o bueno no transformando el paisaje, sino integrándolo a lo que él quiere proyectar. Y a partir de esta como idea que él propone, pues él forma las diferentes transparencias y pues los diferentes recorridos visuales entre las torres que se adecuen como a esta relación que él está integrando que pues es básicamente paisaje, concepto y pues obra, todo lo que sería, pues todo girando alrededor de los cerros. Ya con respecto a la espacialidad, sabemos que las torres cuentan con lo que sería un total de 32 pisos y 294 con una superficie total de 66.000 metros cuadrados. La torre A mide 150.80 metros, la torre B llega a los 218.40 metros y la torre C alcanza los 134.60 metros de alto. Las dos torres más bajas son las que están ubicadas en los extremos del terreno, que son la torre C y B, que cuentan con 24 y 18 pisos. Y entre estas dos torres se encuentra lo que sería la torre A, que pues es la más compleja del edificio, aunque no es la más amplia en lo que sería el área en planta. Pues cuenta con la mayor cantidad de pisos que es básicamente 34 y pues logran integrar como toda esta parte residencial a lo que sería una zona de comercio en la planta baja y obviamente a todo este paisajismo urbano que logra en general también en las plantas inferiores del proyecto de edificaciones. Este gráfico logra como apreciar o darnos como un planteamiento mucho más organizado sobre lo que sería una de las torres principales, que es la torre B, que es la más completa, donde se logra evidenciar las diferentes áreas y los diferentes pisos del mismo. En la zona baja lo que tenemos son solamente las zonas verdes, que vendría siendo toda esta parte del paisajismo urbano que veníamos hablando. Luego tenemos un énfasis en lo que serían los puntos fijos en las diversas torres y así mismo luego tenemos lo que sería el comercio. Ya en la tercera imagen podemos encontrar un poco de lo que es vivienda y circulación pública alrededor de los puntos fijos y un poco de zona pública. Y ya en la parte alta podemos ver como un detalle de las viviendas, donde te encontramos dos plantas de vivienda con su punto fijo interno y que cuenta con una área pública bastante protuberante en lo que sería esta primera planta y que se encuentra junto a la zona de servicios, bien sea cocina y zona de ropas, y en la planta alta toda la parte privada. Y eso lo podemos evidenciar de forma mucho más clara en lo que sería la funcionalidad del proyecto. Aquí en las convenciones tenemos separado por zonas, que sería social, privada, la zona de baños y punto fijo interno y lo que sería la terraza. Aquí tenemos dos tipologías de apartamento. En la primera tipología encontramos lo que sería, obviamente ambas juegan bajo el mismo concepto, pero pues en la primera tipología encontramos lo que sería el acceso y una circulación en L donde se encuentra primeramente una cocina con su zona de servicios, una habitación que puede ser tomada como auxiliar con su respectivo baño y una zona social que vendría siendo sala y comedor y al mismo tiempo una pequeña terraza. Subiendo por el punto fijo tenemos lo que sería la zona privada donde están las cuatro habitaciones y dos baños que funcionan para las mismas. Bajo el mismo concepto está la siguiente tipología del apartamento, pero con sus zonas distribuidas de una forma un poco distinta y pues generando así mismo unas áreas en la zona social un poco más abiertas, pero reduciendo en la planta alta una habitación. Y abajo vemos como estas plantas o tipologías de apartamentos se conjugan para generar una totalidad en lo que sería pues la planta ya de cada edificación, tanto de la torre A, B y C. Obviamente juegan un poco distinto y pues hay alrededor de 18 tipologías de apartamentos, pero eso es para darnos como una idea base bastante clara. Y ya hablando de la formalidad del edificio podemos encontrar que pues todo se basa a partir de un eje central que nos de forma radial comunica a tres ejes principales. Estas modulaciones son ordenadas a partir de estos puntos de origen que se generan en el punto A, B y C y que configuran lo que serían las diferentes espirales. A partir de estos se componen ciertos triángulos rectángulos que se generan a partir de cierta distancia desde el punto de origen y que siguen esta formulación radial y angular de lo que sería pues el punto central y punto fijo. A partir de eso podemos encontrar que la torre C, que es nuestra primera a la izquierda, está formada por lo que serían 11 triángulos, la torre A por 5 y la torre B por 8 triángulos. Sin embargo, estos triángulos lo que deciden es seccionarlos para que puedan tener desde el punto de origen que es de 90 grados y a una distancia del centro como tal, para que puedan tener una forma un poco más ortogonal al proyecto. Aquí podemos ver lo que serían como tal ciertas plantas de pisos y esto es un pequeño recorrido por lo que serían las diferentes torres. Música 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 Música